Al propósito, pues hablando de gorditos, ¿qué nos quiere decir su mi amigazo del arco al sol? Quítame la cámara, quítame la cámara, quiero chisme, chisme, chisme. Qué pesado que eres, bueno pues quieres chismes, vamos con los chismes. Animados por la gran acogida que tuvieron con el cuento que hicieron hace algunos meses con el tema Comadre, Compadre, Cuento, recuento, ama creyendo tú. ¡Ay Dios mío! A ver, al estilo altas. Allá ponen la música para la cuchilla, se arranca una granica. Sonia Morales y Ruz Beriñope decidieron regresar a la sala de grabaciones para trabajar en nuevas canciones. Palabrequita, la amplia y azul, en dañequita, allá ponía chanqui. ¡Toda la vida ya ves! Enterados de las noticias, Purito Perú hizo de todo para empayarlos. Un error mío, y que si fuera cierto, sería fin en mi vida. Estos tus pensamientos, te están acomplejando, porque eres tan celoso, vives desesperado. Y aunque un principio nos tiraron la puerta, al final solo se trató de una broma de la patrona del folclor. Ella dijo, yo soy Purito Perú, y se puso a trabajar en la grabación de la primicia que dentro de poco saldrá al mercado, como parte de un disco compacto de colección. En estos últimos tiempos, parece que me engañas, con tus pequeñas mentiras, estás saliendo a la calle. Espero que esta idea, sea un error mío, porque si fuera cierto, sería fin de mi vida. Esos tus pensamientos, te están acomplejando, porque eres tan celoso, vives desesperado. También salieron las cosas, vale decir, la grabación, que los músicos, director de sonido y el manager de Gipta, John Leiva, comenzaron a celebrar por el andado. Aunque debemos confesar, que en los festejos también participó este pechito. ¿Alguien dijo salud? En los próximos días, ya pues estará saliendo la primicia de este dueto. Dios mío, por favor chicos, ya saben, la primicia aquí en Purito Perú. Si no, ya saben, John Leiva, te cae, te cae, y te va a seguir cayendo más, ya sabes tú.